Esta peña, aquí estamos un día más, hoy con un nuevo vídeo desde aquí, desde el PC, porque hoy venimos, venimos a hablar y me voy a meter en un tema en el que no me he metido todavía nunca, en el tema de inversión en cartas de Pokémon. Tampoco soy un experto, no tengo mucha idea, pero voy a intentar hablar sobre todo por una carta de reciente salida que yo creo que va a ser una buena oportunidad de inversión, así que vamos allá. ¿Y qué carta da? ¿Iba a ser? Si no, este Pikachu con el gorro de felpa o el Pikachu Van Gogh, como se le suele llamar. Este vídeo se me ocurrió ayer por culpa de un mensaje en un grupo de Telegram que una persona preguntó, y la verdad que fue una pregunta bastante interesante, de a ver si a alguien se le ocurría una carta de menos de 90 euros actualmente que fuese a ser mejor inversión que este Pikachu de aquí. Y yo le dije rotundamente ninguna, o sea, no va a haber ninguna carta que actualmente sea menos de 100 euros que vaya a ser mejor que esto, que vaya a subir más que lo que va a subir el Pikachu de Van Gogh. Esta carta, ya tuve un vídeo y hablé sobre el tema de esta carta, a mí me sigue pareciendo, lo que ha pasado con esta carta me sigue pareciendo totalmente lamentable. Ya no solo lo que pasó con el museo, sino que también lo que pasó después en el Pokémon Center, que dijeron, pues no damos más en el museo, las vamos a mandar todas al Pokémon Center. Y en el Pokémon Center fue un desastre total. Igual que lo que pasó en el museo, pues peor, pero en el Pokémon Center. Y bueno, yo confiaba en que esta carta iba a haber muchas unidades, iban a repartir muchas en el Pokémon Center o en el museo o lo que sea, y el precio no iba a ser nada caro, pero la verdad que la realidad me ha dado un golpe bastante considerable. Yo dije que no iba a fomentar la especulación y que no iba a comprarla al precio que se estaba pidiendo, y me he quedado sin la carta, me he quedado sin la carta y no me preocupa, porque prefiero seguir mis principios que pasar por el aro. Ahora mismo, esta carta, la más barata en Car Market, son 140 euros, 139,45, más envío, más no sé qué, 140 euros o más. Y ya vemos lo que es aquí, lo que es las ventas confirmadas, el precio está subiendo, está subiendo y no va a parar de subir. Es decir, esta carta a futuro, yo creo que ahora mismo, ahora mismo, es lo más interesante si lo que quieres es invertir en cartas de Pokémon. ¿Cuánto va a subir? Pues yo no creo que sea una carta que vaya a llegar a los niveles de los del grito. Por ejemplo, las cartas del grito salieron en 2018, que también pues inspiradas en un pintor, pero sí que va a ser una carta que no va a dejar de subir, ¿por qué? Porque al final es una carta que se ha entregado con un evento especial, o sea, que no es una carta que puedas conseguir en sobres, o sea, es una carta que es muy difícil de conseguir en sobres, pero tienes la posibilidad todavía de conseguirla en sobres. No, no, esta carta se ha repartido, se ha repartido todas las unidades que hay y se acabó, ya no hay más cartas. Así que ahora, todo el que quiera comprarla va a tener que pasar por el aro y ir comprando, lógicamente, cuanto se vayan comprando las baratas, irá el precio subiendo, lógicamente, no va a parar de subir. La verdad que hay bastantes disponibles, por lo menos todavía en Car Market, y seguramente en otros mercados secundarios haya todavía más cartas, eBay, yo que sé, Wallapop, no sé si aquí en España Wallapop, no sé si habrá muchas, pero bueno, cualquier mercado secundario de cualquier país, vintage o lo que sea, seguramente que haya más, pero es una carta que, lo he dicho, es que ya no hay, ya no hay más. O sea, las que hay en el mercado son las que hay, no tenéis más. Y ahora mismo, el que quiera comprar esta carta, que es que no espere, que no espere porque esta carta no va a bajar, o sea, no va a bajar de precio de estos 140 euros, yo que sé, igual sale alguna a 130 mañana, alguna cosa así, pero va a ser algo raro, o sea, yo creo que se va a poner en 150, estas de, las de menos de 150, yo creo que, bueno, esto tiene 33, esto tiene 25, que, que ya son, o sea, que dos tengan más de 50 cartas entre los dos, pero bueno, yo creo que se irán vendiendo y con el tiempo va a ser una carta que, yo no sé, de aquí a tres años, posiblemente esté en 300, 350, no va a llegar a, eso, no va a llegar a 500 en dos años, porque yo creo que tampoco, o sea, no es lo mismo que las del grito, las del grito se repartieron en una época en la que todavía las cartas de Pokémon no estaban en su punto álgido, o sea, la gente todavía no las coleccionaba, los niveles que se coleccionan ahora mismo, y hay muchas menos, no se guardaban igual, los estados no son los mismos, esta carta ya se ha conseguido, la gente que la ha conseguido, la ha conseguido sabiendo lo que estaba consiguiendo, o sea, sabiendo que conseguía algo para invertir a futuro o algo que quiere vender ahora mismo y sacarle un dinero, o sea, sacarle todo lo posible, porque es una carta que se regalaba, o sea, que se regalaba tanto en el museo como en el Pokémon Center con compras, o sea, tú hacías una compra de más de 30 dólares, creo que eran 50 dólares, no sé, no me acuerdo, y la carta, o sea, que ya solo te llevas el material de los 50 dólares y encima estás vendiendo la carta por 140 euros más, o sea, que él está sacando un por tres más el producto. Pues eso, que yo lo he dicho, yo no voy a pasar por el aro, prefiero quedarme sin la carta, y es que encima la carta, es que tampoco, sí, es muy bonita, la verdad que la carta es muy muy bonita, me gusta un montón, pero es que es una carta plana, que es que no tiene ni holográfico, ni relieve, no tiene nada, la verdad que no sé, pero es que no va a parar, no va a parar de subir. Y lo he dicho, a lo que iba, que es que ahora mismo yo no veo otra carta actual que pueda llegar a los niveles que puede llegar el Pikachu con el gorro de Felpa, una carta que se pueda sacar de sobre, porque sí que hay cartas que yo creo que van a ser más caras que este Pikachu, pero porque ya lo son, ya son más caras. Por ejemplo, tenemos esto, pero es que esto, el Paradise Resort, ya ahora mismo en inglés, creo que he visto que son 300 euros, o sea, 300 euros ya en inglés, pero es que es una carta de torneo. Al final las cartas de torneo, claro, es que son especiales, solo se dan en los torneos, y son muchas menos unidades que el Pikachu de Pango. Por ejemplo, este World Championship 2023, es que solo se repartió en el torneo, y lógicamente no se repartieron la cantidad de cartas que se repartieron del Pikachu. Y luego de esta incluso tenemos la que tiene el stamp de Staff, que es todavía mucho más cara. Luego, por ejemplo, las cartas que se repartieron a los ganadores del Championship serán mucho más caras todavía. Pero bueno, cartas, vamos a decir, normales, o sea, promos normales, que todos los mortales los pudiésemos conseguir. Porque está, salvo que compitieses, no la podías conseguir. Y claro, no todo el mundo puede competir en el Championship, en el Campeonato Mundial. Pues eso, cartas actuales. Y yo lo que voy a hacer es un repasito a todas las cartas actuales, todo lo que yo considero actuales. Es decir, desde 2021 hasta aquí, tres años de cartas, vamos a repasar todos los sets, y a ver si hay algo que pueda ser tan interesante de inversión como puede ser el Pikachu de Felpa. Que ya os digo desde ya, que yo para mí, no hay nada más interesante ahora mismo que pueda subir tan rápido y tanto porcentaje como lo que puede subir el Pikachu de Van Gogh. Y empezamos 2021, y empezamos con Destinos Brillantes. Entonces, la primera colección que salió en 2021, que salió en febrero, si no recuerdo mal, y es la colección de los Shinies de Espada y Escudo. Que lo único que tiene interesante, o así como muy caro, es el Charizard VMAX Shiny. Es una carta que ha bajado mucho de precio, porque esta llegó a estar hace nada a 180, 200 euros, y ahora mismo pues la tenemos por 78, 80 en inglés. Todo lo que vamos a ver es Nier Mint en inglés. Pues bueno, ¿va a volver a subir a tanto? Pues no lo sé, porque de momento sigue habiendo mucho stock. Todavía se pueden comprar las ETVs de Shining Fades a un precio decente. La verdad que el Charizard tampoco es algo que saques muy fácil, que el Charizard sale complicado. Pero bueno, 70-80 euros. ¿Va a ser buena carta para invertir ahora mismo? Pues tengo mis dudas, la verdad. Sí que al final esta va a subir. O sea, lógicamente todas las cartas de Pokémon, y sobre todo si es un Charizard y es Shiny, con los años suben. O sea, está claro que van a subir. Pero no sé si va a subir a un ritmo así rápido, o subirá paulatinamente poco a poco. Pues bueno, si la queréis comprar, yo creo que es el mejor momento para comprarla, porque es el momento más barato que ha estado. Más o menos eso, ya veis que está rondando los 100. Y ahora mismo pues están 78-80. Habrá que ver luego, claro, estas que están a menos coste, a ver si realmente cómo están. Igual el estado es un poco peor. Pero bueno, pues 90 euros, 90-95, tienes el Charizard Shiny. ¿Para invertir rápido, para conseguir dinero rápido? No. ¿A futuro? Pues bueno, es un Charizard. Lógicamente todos los Charizard acaban subiendo de precio. Y ahí, dentro de Destinos Brillantes, yo creo que es lo más interesante. Pues luego, porque luego ya la siguiente. Aquí, según precios, el Suicun Mini Shiny. ¿Qué es el Suicun Mini Shiny? Pues bueno, no creo que sea una carta que vaya a subir de precio y mucho. Gerania, la Sky, la Full Art. Pues al final, la Full Art de entrenadora, pues tienen que... Al final acaban subiendo. Ahora mismo, bueno, pone a 6 euros, pero yo creo que en inglés es algo más cara. 11, 12, 15... Pues no sería mala carta para comprar, pero no es una carta que vaya a llegar rápidamente a 100. Por ejemplo, si llega a 100 algún día. No lo sé. Al final, de... Mira, 382 disponibles, que son muchas disponibles. Destinos Brillantes es una colección que ha tenido mucho reprint. Hay muchas unidades. Dudo que llegue a un precio tan alto. Si la queréis comprar porque os gusta, pues bien. Como inversión, lo dudo. Y pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, que es Estilos de Combate. La primera de las 4 expansiones que trajeron las alternativas, sobre todo las alternativas VMAX. Que son las 4 que lo llevan, Estilos de Combate, Reynados Calofriante, Cielos Evolutivos y Golpefusión. Son las 4 que llevan, las únicas que llevan las alternativas VMAX. Que las alternativas VMAX a mí me parece una opción interesante para inversión. Pero esta primera, la más cara que tiene es el Urshifu, el Rapid Strike. Esta carta tiene un arte bestial que a mí me encanta. Me encanta este arte, pero es que es un Urshifu. Es un Urshifu que es un Pokémon menos interesante que ahora mismo la carta está a 65-70 euros. No veo yo que vaya a ser una opción que vaya a llegar a mucho precio. Al final, es una carta... Las VMAX alternativas son secretas. Así que son más difíciles de sacar. Pero no. El Urshifu yo no me tiraría a por él. Y luego, dentro de Estilos de Combate, tenemos el Tiranitar. Que el Tiranitar sí que me parece una carta más interesante, pero es más fácil de sacar. Más fácil siendo una alternativa que es difícil. Y Estilos de Combate que tiene unos ratios terribles. Es una carta que ahora mismo, pues bueno, por 85 la tenemos. Pero bueno, a ver el estado que está. Pero más o menos rondando los 100 euros. Los 100 euros de carta. Va a subir más, lógicamente yo creo que subirá más de aquí a unos años. En cuanto ya no haya stock de Estilos de Combate. Que aún se puede seguir comprando. Aquí se la va Vader. Vamos, es para allá. Que se puede seguir comprando. Se puede seguir consiguiendo. Pese a que es muy difícil de conseguir una alternativa en Estilos de Combate. Como inversión, no sería mala. Porque al final Tiranitar es un Pokémon que es más interesante que Ursifu. El arte está chulo, es alternativa, difícil de sacar. Que de aquí a 2-3 años pueda llegar a 140-150 euros. No es mucha subida, pero es. Ahí estará. Yo Tiranitar no me parece mala. No me parece mala como inversión. Así que ahí os lo dejo. Y luego tendríamos pues Empoleon y luego más Ursifus. Pero estos ya no me parecen tan interesantes. Nivel Ball. Que bueno, el nivel Ball... Nivel Ball nada. Siguiente colección. Reinado Escalofriante. Esta me parece mucho mejor que Estilos de Combate. Donde va a parar. La verdad que tiene mejores cartas. Que tiene, por ejemplo, tiene el Blaziken VMAX Alternativo. Que ahora mismo está en 140-150 euros. Me parece una carta interesante a tener en cuenta. Porque esta yo la tengo. Y el año pasado hice el top de mis mejores cartas. Y he estado revisando el vídeo. El año pasado no hace ni un año entero. Y en ese vídeo comento que estaba por 100. Más o menos. Y ahora mismo está en 140-150. Es decir, en un año ha ganado 40 euros. 40-50 euros. ¡Ostras! Es buena subida, ¿eh? ¿Va a seguir subiendo? Pues no sé. Vamos a verlo. Aquí en la gráfica tenemos que ha ido bajando un poquito. Pero bueno. 75-85-95. Habrá que ver estas ventas en qué idioma son. Porque no dudo que sean en inglés. Pero bueno. Lo dicho. Si en un año ha ganado 40 euros. Es una carta a tener en cuenta. El Blaziken VMAX. Encima Reinado Escalofriante. También es una colección que es difícil de sacar las cartas. Y si es una alternativa y secreta. Pues más difícil todavía. Ahora mismo es la más cara de la colección. Y el Blaziken VMAX es una carta a tener en cuenta. Que a futuro yo creo que puede subir más. Encima es un Pokémon interesante. El arte está bonito. Los hay mejores. Pero bueno. Está guay. Así que cuidado con el Blaziken. Luego tendríamos el Moltres de Galar. Que también me parece una carta muy interesante. El arte me gusta mucho más que el Blaziken. Pero es más barata. ¿Por qué? Porque sube y es más fácil de sacar. ¿Qué va a subir con el tiempo? Pues yo creo que también. Yo creo que también va a subir. Igual no tanto como el Blaziken VMAX. Pero más que nada porque es un Moltres. Pero es de Galar. Si fuese un Moltres normal. Igual subiría más. Porque yo creo que hay más gente que le gusta el Moltres. Por ser Pokémon de primera generación. Más que la versión de Galar. Pero aún así es un arte muy chulo. Es una carta muy chula. Y es una carta a tener en cuenta. Ahora mismo le puede conseguir por 95. Pero bueno. Madre mía. ¿Qué centrado tiene esta carta? Madre mía. Pobrecilla. Pues vamos a descartar la de 95. Ya nos valiremos a 105, 110. Entre 100 y 120 ahora mismo la carta. Pues ya vemos que tampoco. Esta es bastante estable. Pero de aquí a unos años yo creo que esta carta no me extrañaría verla llegar a 200 euros. Tranquilamente. Yo creo que llegará a 200 euros. Y luego otra interesante que me parece de este set. Que ahora mismo no es nada cara. Porque son 44, 45 euros. Es el Zerahora V. Es una carta también alternativa muy chula. Que me parece bastante interesante. Porque es un Pokémon. La verdad que algo querido. La verdad que Zerahora tiene sus seguidores. Y el precio no me parece nada caro. 45 euros para una alternativa de Reina 2 Calofriante. Que tiene los ratios así un poco más chunguillos. Pues no me parece mala idea. Más o menos vemos que también está siendo estable. Salvo estos picos que entiendo que serán cartas gradeadas. Que se han vendido por estos precios. Pues una carta a tener en cuenta. Que posiblemente no llegue a los niveles del Blaz y que no lo digo el del Moltres. Pero ojo como inversión. Que no me parece malo la verdad. Yo lo tendría ahí en el punto de mira. Y luego las demás. Pues hay alguna alternativa más. En los Cali-Rex. Pues no me parecen tampoco muy interesantes. Tenemos un aquí y otro aquí. El Rápidas de Galar. Que es un arte bonito. Pero no sé. Articuno. Bueno. Al final cualquier alternativa es a tener en cuenta. Pero así como más interesantes. Yo diría Blaz y Ken, Moltres y Zerahora. Y siguiente. Nos vamos a la colección por excelencia de espada y escudo. Cielos evolutivos. De aquí cualquiera. O sea. Es que prácticamente cualquier carta va a ser buena como inversión. El Umbreon VMAX. ¿A cuánto está ahora mismo? Lo tenemos a 450, 470, 500. Más o menos 500. Porque vemos que aquí el primero tiene whitening. El segundo. Esto lo he estado revisando. Pues está descentrado. Un pelín descentrado por aquí. Bueno. No está mal del todo. Luego off-center. Luego creo que esta también estaba off-center. Mira que centrado. Para conseguir un buen estado. Parece que dices. Está a 450. Ojo. A 450 en un estado no perfecto. Como la quieras perfecta. Ya te vas tirando a 500, 500 y pico euros. Que es un precio salvaje la verdad. Lo que subió este Umbreon es increíble. Yo me alegro lógicamente. Porque la conseguí. También la tengo. Y ya nos vamos en PSA 9. Nos vamos a 545. Que esto me parece curioso. Que sin gradear. Está prácticamente al mismo precio que un PSA 9. O sea. No sé. Al final. Si la quieres y no eres muy estricto con conseguir el 10. Pues casi. Si la vas a querer gradear. Yo casi ni me la he jugado. Y me he tirado por un PSA 9. Lógicamente. Todos queremos el 10. Está claro que todos queremos el 10. Pero. No sé. Jugártela a comprar una que no parece que esté muy. Muy. Muy perfecta. Que la mandes tú a gradear. Y te vuelva con un 9. Pues para eso te la compras en el 9. ¿No? Salvo que estés muy. 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 Muy seguro de que vas a conseguir el 10. No sé. Casi. Al mismo precio. Casi me tiraba por el PSA 9. ¿Va a subir más el Umbreon? Pues no lo sé. No lo sé. La verdad es que yo creo que el Umbreon ha llegado a su pico. Lógicamente. Con el tiempo. Poco a poco. Quizá vaya subiendo un pelín más. Pero no me parece que vaya a tener todo. El pico que pegó hace un año o hace dos años. No. Hace dos años. No. Menos. Porque en el mismo vídeo que he comentado antes. En el que hablaba de mi top de la colección el año pasado. Ahí creo que comento que el Umbreon ya estaba a 400 y pico. Pero es que hacía dos meses antes que había hecho la lista. De cuando grabé. Yo la lista esa la hice en octubre creo del año pasado. Más o menos hace un año y un mes. Y estaba a 300 y pico. En un año y un mes ha subido a 450 y ha subido ciento y pico de euros. Que es muy buena subida. Lo que la gente está diciendo ahora. El Umbreon está bajando. El Umbreon está bajando. Yo no creo que esté bajando. O sea. Yo lo veo mantenerse a los 500 euros más o menos. Sí que tienes pues cartas que de repente las tienes más baratas. Pero eso no quiere decir que el Umbreon esté bajando. Simplemente que son cartas que igual en un estado peor. O cartas que la gente quiere quitarse rápido. Por ejemplo aquí vemos precio medio un día. O sea. Hace un día se supone que se ha vendido una a 375. Pero claro. Tampoco como Car Market. No te pone la última venta. ¿A qué idioma es? Posiblemente puede ser una en español. En español es mucho más barato que en inglés. Pues en alemán o francés. O alguna cosa así. En inglés ahora mismo es la carta más cara. O sea. El Umbreon más caro es en inglés. Bajando. Yo lo digo. Yo no creo que esté bajando. Yo creo que se mantiene. Fólicamente tiene sus picos de. Como una carta que vale 10 euros. La puedes tener de repente a 8. A 12. Una cosa así. Claro. Es bajarte un 20%. Claro. Te baja un 20% de 500. Y te está bajando un montón de pasta. Claro. Lógicamente. Pues eso. Hablando en porcentajes. Pues baja más o menos lo mismo que el resto de cartas. Pero eso. Se vende. Igual si sale una en 400. Se vende enseguida. Que dices. Ahora entonces vale 400. No. Simplemente ha sido uno que la quería vender rápido. Y la ha puesto a 400. Y la ha vendido rápido. Yo creo que hará más o menos su precio es 500. Y no creo que vaya a subir a corto plazo mucho más. ¿A largo? Pues lógicamente a largo sí. Porque al final es una carta que ya ahora mismo es difícil de conseguir. Pues a más tiempo. Pues más difícil todavía. Y luego el resto de alternativas. Rayquaza VMAX a tener en cuenta. Lifion VMAX a tener en cuenta. Espeon V a tener en cuenta. Rayquaza. Es que todas las alternativas. Prácticamente todas las alternativas de cielos evolutivos. Yo creo que van a ser buenas cartas para tener en la colección. Porque a futuro seguramente el precio sea bastante más caro que lo que es ahora mismo. Y eso que ya tiene cartas. O sea. Es que mirad los precios. Y estas son las cartas más bajas que saber el estado. Por ejemplo. Gresion VMAX. Ahí pone a 60. Pero es que son 150. 148. La más barata. El Lifion. Creo que pone 95. También está rondando parecido. 135-140 euros. O sea. Es que son cartas ya muy 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 caras. Y no van a bajar de precio. Estas cartas ya no van a bajar de precio. Y lo único que van a hacer es posiblemente subir. Como inversión. Pues lo he dicho. Es que realmente las de cielos evolutivos van a subir. Lógicamente yo creo que van a subir. Pero no van a subir tan rápido. Como al final lo que estamos haciendo es compararlo con el Pikachu de Van Gogh. Ese Pikachu va a subir mucho más rápido. Que el resto de cartas. Pero yo creo que estas cartas también son a tener en cuenta. Al final. Illusions. Es que las Illusions le gustan a todo el mundo. Prácticamente. Raikwaza le gusta a todo el mundo. Luego tenemos también incluso el Dragonite. El Dragonite. Está muy muy chulo también. A tener en cuenta. Luego por ejemplo. Noivern. Pues bueno. Noivern es una carta carilla. Pero yo creo que no va a ser una a tener en cuenta. Y luego tenemos Duraludón. También tenemos por aquí. Golurk. También alternativo. Por aquí. Tampoco estas no las tendría en cuenta. Yo básicamente las. Las Illusions. Y Raikwaza. Y como mucho el Dragonite o Dragonite. Siguiente. Celebraciones. 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 Ay. Con esta expansión. No sé lo que decir. La verdad. Ahora mismo. Lo único. Interesante. Y así más caro. Es el Charizard. Que ahora mismo creo que está rondando. Los 80. 90. 90 euros. Más o menos. Va a subir. Lo dudo. La verdad que dudo que vaya a subir mucho más. Y. Yo creo que se mantendrá. Con el tiempo. Igual. Te puede subir a 120. Una cosa así. Pero es que de este Charizard. Se ha reimpreso muchas veces. Se ha reimpreso. De hecho. Incluso ahora mismo. Hace un momento. Se ha reimpreso otra vez. Porque sale en el. En la Classic Collection. Eh. Otra vez más. Este mismo arte de Charizard. Ha salido 200 veces. Eh. No creo que sea buena inversión. El Charizard de celebraciones. Como colección. Pues. Lógicamente. Si quieres completar la colección. O te gusta este Charizard. Está bien. Como inversión. No lo veo yo. Que sea una de. Que diga. Voy a comprar cuatro copias. Me quedo una. Y a futuro vendo las otras. Yo no lo haría. Yo. O esta. Y luego tenemos. Pues. Con la siguiente más cara. Sería el Mew. Shiny. El dorado. Que. Bueno. Es un Mew. Es Shiny. Pero es que las doradas. Yo creo que no tiene tanto tirón. Como alternativas. O otros tipos de. De cartas. Luego sería. El siguiente. Sería. El Umbreon. Un gol de Star. Un gol de Star. Que. Este igual. Claro. De este. Solo ha habido dos impresiones. La original. Y esta. Pues igual. Posiblemente sea más interesante. El Umbreon. Como inversión. Que el Charizard. Que el Umbreon. Posiblemente. No llegue a los niveles de Charizard. Pero. Ahora mismo lo tienes por 22. 25 euros. Por 25 euros. Esta carta. Te puede llegar a. 60. 70 euros. Tranquilamente. En unos. En unos años. Cuando ya no haya stock de celebraciones. Porque aún. Se puede comprar sobres de celebraciones. Aún te puede salir. En sobre. En sobre. Hay muchas unidades. 500. 5 unidades. Ahora mismo a la venta. Pero de aquí a unos años. 4 o 5 años. Posiblemente. Suba. Ahora mismo. Yo creo que. Es más probable que suba. Por porcentaje. Más el Umbreon. Que el Charizard. Pero bueno. Tampoco. Eso es que hay muchas unidades. No sé. Si quieres tener. Varias unidades. Por la futuro. Pues me puede. Posiblemente. Es que. La que a porcentaje de celebraciones. Yo creo que más va a subir. Magikar Luminoso. También igual es interesante. Porque es barata. Ahora mismo. Porque es barata. Son 15 euros. Más o menos. Por carta. Pero yo creo que es más interesante. El Umbreon. Que el Magikar. Siguiente. La última. De las cuatro. Que hay de. Las alternativas. VMAX. Que es golpe. Fusión. Que esta tiene. El Espeon. VMAX. Que es la Evilution. Que faltaba. Que quitaron de. De cielos evolutivos. Aún sigo entendiendo. Sigo sin entender. Por qué la quitaron de ahí. No la metieron ahí. Junto con ello. Pues cosas. 145. 150. Pues igual que las de cielos evolutivos. También a tener en cuenta. Encima el arte este. Me parece también un espectáculo. Me parece chulísimo. Yo me la apuntaría. Me la apuntaría. Y si la queréis. Pues. No esperaría mucho. A comprarla. La verdad. Y luego tenemos el Gengar VMAX. Que me parece más interesante. Que el Espeon. ¿Por qué? Porque es Pokémon de primera generación. Al final. Los Pokémon de primera generación. Ya sabemos que. Siempre suelen ser. Más interesantes. Que el resto. Yo he tenido la suerte. Reciente de conseguirla. Que yo aún no. Aún no me lo creo. O sea. Aún flipo muchísimo. Y de hecho. Es que el sábado mismo. Cuando el sábado. No. El viernes. Que estaba terminando de editar. El vídeo. Había una a 175. Y otra a 180 y pico. Y ahora mismo no hay. A sube a 193. No lo sé. No sé si ha sido. Que esas dos. Los que salieron a la venta. Fueron. Porque salieron justo ese día. Y se han vendido. O qué. Porque encima pone. Precio medio a un día. A 198. O sea. Que se ha vendido una a 198. Hace un día. O sea. Está rondando ya 200 euros. El Gengar VMAX. Golpe de fusión. Yo creo que de las cuatro. Es de las que más. De las cuatro colecciones. Me refiero. La que más difícil. Es de sacar. Las alternativas. En VMAX. Así que. El Gengar. Hay que tenerlo en cuenta. Que posiblemente. Pues ya vemos. Aquí tiene picos también. De 400. De 300. De 470. Posiblemente. Eso sean cartas gradeadas. Pero. Pero ojo. Ojo. Cuidado con el Gengar. Que encima no hay tantas. 130. Ya son. Sansón también. Pero. Pero. Ojo. Ojo. Yo el Gengar. Lo tendría. También. Muy. Muy. En cuenta. Luego. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Mew VMAX. Me parece interesante también. Pero. Esta me parece. Más interesante todavía. El Mew V. ¿Por qué? Porque lo he dicho. Es alternativa. El arte está chulo. Es un Pokémon querido. Y ahora mismo. Está solo por 35. 36. Entre 35 y 40 euros. Ojo. Que yo porque ya la tengo. Si no. Yo esta la compraba. O sea. A este precio. Un Mew alternativo. De golpe fusión. Yo no me lo pensaba. La verdad. A futuro. Yo le veo. Le veo potencial. La verdad que le veo potencial. A este Mew V. Ahora mismo. Hay muchas también. Hay muchas disponibles. Pero. Golpe fusión. Es un set difícil. Es un set que. Poco a poco. Irá desapareciendo. Aún hay stock. Aún se puede comprar sobres. A precio original. Golpe fusión. Sigue saliendo en productos. En cajas con promo y demás. Todavía te viene algún sobre de. De cielos. O sea. De golpe fusión. De hecho. En la. El Gengar VMAX. Yo lo saqué de una caja de Volturn. O sea. Que es. Increíble. Así que. Eso. Yo el Mew. Lo tendría muy. Muy. En cuenta. Y luego también. El Celebi. El Celebi V. También me parece. Interesante. A tener en cuenta. Que el precio. La verdad. Que es parecido. 30 euros. Más o menos. Y yo esta. Esta sí que no la tengo. Y esta. Me parece que voy a tener que comprarla. La verdad. Que me mola mucho. Celebi es un Pokémon también. Bastante. Querido. El arte está muy chulo. A mí me encanta. Esta carta me encanta. Y la quiero tener en mi colección. Así que. Yo. Esta posiblemente. No tarde. En comprarla. Tenemos una a la misma. A 23,64. Pero ya pone que. Está off center. A saber cómo está. Porque no tiene ni foto. Miedo me da. Pero bueno. Más o menos. 30. 30 y pico euros. Yo la tendría. La apuntaría. La apuntaría bastante. Y luego ya nos vamos. A astros brillantes. Charizard. Lógicamente. Charizard. Charizard. Y Charizard. Ahora mismo están. 130. 140 euros. 150. Si igual la quieres. En un muy buen estado. Esta no va a bajar. No va a bajar más. Aquí tenemos ventas a 103. Pero bueno. Lo mismo que en otras colecciones. A saber el idioma. Yo me estoy refiriendo todo a inglés. Ni a Armin. Así que. Pues bueno. Hay muchas unidades. Pero es Charizard. O sea. Ya sabemos lo que pasa. Luego siempre con Charizard. Que sube y sube y sube y sube. Y no para de subir. Así que yo la tendría. En cuenta. Y. Básicamente. Es lo único que tendría en cuenta. De la colección Arceus. Pues bueno. Arceus. A mí no es interesante. Pero. Y luego. Por los demás Charizard. Pues bueno. Pues también. Están bien. Pero tampoco. No es un Charizard alternativo. O sea. Tenemos el Charizard. V Fular. Que las Fular. Pues bueno. Están bien. Pero. Luego. Rainbow. Tenemos por aquí también. Y bueno. Pues es que la Rainbow. No tienen tanto tirón. Como puede tener una alternativa. Luego tenemos también. Por ejemplo. El Silvio Nubemax. De la Trainer Gallery. Y tenemos por aquí. El Umbreon Nubemax. De la Trainer Gallery. Que son dos cartas. A tener en cuenta. Porque las de la Trainer Gallery. La verdad que están muy muy chulas. El Silvion. Me parece una carta. Muy 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 chula. Me gusta mucho. El Silvion. No es nada cara. Ahora mismo. 17, 18, 20 euros. Más o menos. Yo la tendría en cuenta. También. Porque es una carta. Que posiblemente. A futuro. Pues también. Suba algo. Tampoco no va a subir. A los precios. Esta no creo que llegue a 100. Me iba a decir. Nunca. Yo que sé. En 15 años. Sí. Pero. De aquí a 15 años. A saber dónde estaremos. Umbreon. Pues lo mismo. También. La tendría en cuenta. Umbreon V. También. Silvion V. También. Silvion y Umbreon. Las dos. Tanto V como VMAX. Las tendría en cuenta. Resplandar Astral. La siguiente. A mi gusto. La peor de las cuatro. Que salió justo después de las. De las cuatro. De las alternativas VMAX. Tiene el Machamp. Que es un Pokémon. Chulo. Machamp. Es de primera generación. Una alternativa. Bonita. 90 euros. Más o menos. Ahora mismo. Entre 90 y 100. Y a futuro. No lo sé. No me fío. Yo del Machamp. No me fío. Yo no me la jugaría. A corto. No con la veo. Que vaya a subir. Mucho. Y es una V. La verdad que. Es en esta colección. Las alternativas. También son difíciles de sacar. Pese a que son Vs. Ya no existen las VMAX. En estas colecciones. Si os gusta la carta. Así que la compraría. Como inversión. No. Yo como inversión. No la compraría. Y las demás. Dialga. Palkia. El Starmie. Por llevar a Misty. Puede ser interesante. Que ahora mismo. Cuánto está. En 33. 35. 40. Quizás. El Starmie. Después del. Después del Machamp. Garchomp. También que lleva. Cintia. Que ahora mismo. Está. Pues en 25 euros. Más o menos. Ay. Esta colección. Yo no me la jugaría. Resplandor Astral. Y lo mismo. Si queréis comprar material. Todo esto. Lo que he comentado. Las cartas. Más interesantes. Son las de Cielos Evolutivos. Que posiblemente. Aparte. Sea la colección. Que más interesante. Sea guardar material. De esa colección. Y eso. De Resplandor Astral. Yo esta. Me la saltaría. Luego tenemos. Pokémon GO. Que si Resplandor Astral. Me lo salto. Esta me lo salto. Todavía. Mucho más. Pokémon GO. No me gusta nada. Lo único. Así interesante. Puede ser el Mewtwo. V alternativo. Que de hecho. Es que la vemos. Que no es ni siquiera. La más cara. O sea. El Mewtwo. V Astro. Es más cara. Todavía. 33. 33. Y el Mewtwo. V. Está en 24. Alternativa. Pasando. Pokémon GO. Ni os lo planteéis. Yo diría. Que Nanai. Luego tenemos. Origen perdido. Que esta me parece. Mucho más interesante. Que. Incluso. Astros brillantes. Tiene. El Giratina. El Giratina. V. 245 euros. En inglés. Ojo. Ojo. Con el Giratina. Apuntadlo. El Giratina. Apuntadlo. Si lo queréis comprar. Ahora mismo. Pues. Es una carta. Que ya. Uff. Uff. Ya pica muchísimo. Pagar 250 euros. Prácticamente. Por una carta. Eh. Pica mucho. Pero. No va a parar de bajar. O sea. No va a parar de subir. Yo esta carta. Creo que no va a bajar. Y no va a parar de subir. Y subir. Y subir. Es una carta difícil de sacar. Es una carta. Chula. Es un Pokémon querido. Si. Esta carta. Si. Si. Apuntadla. Luego. El Aerodactyl. También está muy interesante. Porque. También es Pokémon de primera generación. Ha bajado un poquito. Porque. Yo la llegué a ver más. Más cara. Es rondar los 120. Una cosa así. Ahora mismo están 90 euros. 90 a 100. Pero. Pero también. Es una carta a tener en cuenta. A mi esta me gusta. Bastante menos que el Giratina. Pero. Pero. Pero si. Si. Aerodactyl. Apuntadlo. Y luego tiene los Pikachus. Que los Pikachus. La verdad que está también bastante interesante. Tanto el VMAX. Como el V. Y es que es porque son Pikachus. O sea. Al final los Pikachus. Tanto como el Charizard. Son. Cartas a tener en cuenta. Cuando tiene un arte así interesante. O una carta difícil de sacar. Apuntarlos. Estos ahora mismo están bastante más baratos que las alternativas. Y me parece muy interesante. A mi esta me gusta mucho. Y la de la V también. Me gusta un montón. Estos artes me parecen increíbles. Ahora mismo esta está en 27. 29. 30 euros más o menos. Interesante. Bastante interesante. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues alternativas. Perserker de Galar. Rotom. Bueno. Porque está barata. Si la queréis comprar porque está barata. Pero no creo que suba mucho. Así que. Giratina. Aerodactyl. Y los Pikachus. De esta colección. De la siguiente. Tepesta plateada. Pues tenemos también otra bastante interesante. Pero bastante más barata que el Giratina. Curioso. Lugia suele tener más tirón que Giratina. Pero yo creo que el arte este es peor. A mi me gusta menos que el Giratina. No sé. El Giratina me parece un arte muy 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 chulo. Y el Lugia para mi gusto deja un pelín que desear. Me lo esperaba mejor cuando se anunció que iba a tener una alternativa a Lugia. Me la esperaba mejor. Pues está rondando. Estar de 118 euros. Pues no lo sé. No me fiaría. Encima es el mismo vendedor y con cero y una ventas. Pues no lo sé. No me fío yo. 160 euros más o menos. 170. A tener en cuenta también. Porque es Lugia. O sea. Lugia tiene tirón. Es alternativa. Es difícil de sacar. No va a bajar. No va a bajar de precio rápidamente. Y no va a hacer más que subir. Luego tenemos pues Lugia V Astro. Pues bueno. Lo mismo que la he dicho antes. La Rainbow no tiene mucho tirón. El Rayquaza V Max. Este arte a mi no me gusta mucho. La verdad que no me gusta mucho. Pero es Rayquaza. Rayquaza también tiene bastante tirón. Una sí que sale con la alternativa. O sea la alternativa. Con la entrenadora. Que ahora mismo no recuerdo. ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado. Se me ha ido. Tristana. Tristana. Y está guay. La de las Trainer Gallery. Son más fáciles que sacar que la alternativa. Pero también tiene su dificultad. Sacarla esta. Así que Rayquaza también a tener en cuenta. Y el Unown. Quizás el Unown también. Que ahora está muy muy barato. También es una carta que junto con el Celebi. Y el Mew que he comentado antes de Golpe Fusión. Es una carta a tener en cuenta. Si la queréis comprar ya. Porque me parece que está muy bien de precio. Hay muchas unidades también. Como he dicho antes con las otras. Pero el precio es bastante asequible. Y es un Pokémon interesante. Es un arte chulo. Yo me la apuntaría también. Y básicamente luego las Full Art. Ray y Drago. Nada. De aquí nada más. Y nos vamos a la última colección de Espada y Escudo. Zenith Supremo. Esta colección yo la tendría más en cuenta como material sellado. Como material sellado sí que va a ser interesante guardar. Porque tiene muchas cartas chulas. Cartas que vayan a subir de precio mucho o muy rápido. Yo lo dudo. Porque al ser colección especial. Se ha reprinteado. Se ha hecho reprint bastante grande. Y todavía hay mucho material para poder comprar. Se puede comprar mucho. Hay muchas. De hecho es que esta colección ahora mismo ha bajado un montón de precio. Yo creo que ahora para comprar. Si queréis para completar colección es el mejor momento. Pero para completar colección. Para inversión. Pues tenemos el Mewtwo. Porque es Mewtwo y mola mucho. Esta llegó a estar a 80-100 euros. Ahora mismo está en 55. Ha bajado muchísimo muchísimo ya el precio. Ya vemos aquí ventas de 60, de 70, alguna de 100, 80, 70. Pero es que ya está bajando a 50 y pico. Ahora mismo es para tenerla en cuenta. No para tirarse como loco. A comprarla porque es el precio más bajo. Pero sí que igual puede que baje un pelín más. Y si baja de 50 euros la carta yo la compraría. Si baja de 50 yo la compraría como inversión. Me refiero. Si la queréis comprar ahora mismo porque os gusta y porque la queréis en la colección. Tampoco me parece mala idea. Porque alguna más baja saldrá. Pero tampoco precios muy locos. Y luego tendría el Giratina V Astro en la dorada. Que las doradas en esta colección sí que están interesantes de comprar para inversión. Porque son difíciles. Difíciles de sacar. Y tenemos al Giratina que está en 80, 80 y pico euros. Y Giratina y Arceus son las dos más interesantes. Luego para que hay dialga me parecen más flojas. Arceus y Giratina yo las tendría en cuenta a futuro. La verdad. Las dos doradas. Junto con el Mewtwo. Y luego el resto. El resto de cartas. Pues seguramente acaben subiendo de precio. Lyfeon. Glacione está muy chulo. Las de entrenador Abrillo y Camila. Los perros legendarios. El Suicun o el Raikou. O el Entei también. Al final todas las alternativas de esta colección son cartas a tener en cuenta a futuro. No subirán rápido. Pero seguramente suban. Suban de precio. Cuanto ya no haya material. Y luego nos vamos a Escarlata y Púrpura. De esta generación. Este año. Ya son colecciones de este 2023. Que esta la descartaría yo totalmente. Escarlata y Púrpura. No me parece que tenga nada que vaya a subir así mucho de precio y muy rápido. Igual tendría en cuenta estas. Las AR. Lo que llamamos las AR japonesas. O las Illustration Rare. Las alternativas sin texturizar. Yo las tendría en cuenta porque son cartas. Las cartas posiblemente las más difíciles de sacar de esta colección. Porque hay muchas en cada colección. Y que te toque la que buscas. Pues es bastante complicado. Y pues están. Los precios están bastante altos. Bastante altos. Para no ser cartas muy 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 top. Pues eso. Las tendría. Las tendría muy en cuenta. En cuenta como cartas que vayan a subir. Que vayan a duplicar el precio. Que vayan a triplicar el precio. Que pasen de 10 a 30 euros en un futuro. Pues posiblemente sí. Que vayan a llegar a precios muy muy altos. Pues no lo creo. Pero es que por ejemplo. Ahora mismo la más cara de la colección. Es la Miriam alternativa. La Mimi alternativa. Pero a corto largo. No creo que suba mucho. Y eso que las entrenadoras. Yo no sé qué pasa con las entrenadoras. Que de repente te valen 10 euros. Y al año siguiente te valen 100. O sea. Os puedo decir esto. Y que en 6 meses. Valga 80 euros. Que puede pasar. Que ahora mismo no sé en cuánto está en inglés. La Mimi. Pues que están 30 euros. 30, 30 y pico euros. Yo lo dudo. Que a corto vaya a subir. Y... Escarlate y Púrpura. Ya vemos el bajón que ha pegado de interés. Todas las colecciones. Tanto esta como la siguiente. Se ha pegado bastante bajón de interés. Y no creo yo que sea buena inversión. Hay muchas disponibles. De la Mimi. Hay muchísimas. Luego. Paldea y Vol. Esto me parece curioso. O sea. Está más caro ahora mismo el Magikarp que la Iono. Vamos a ver. Magikarp está a 45. Una a 45. Pero está más o menos a 50. 50 y pico euros. Esto me parece una exageración. Yo no entiendo qué ha pasado con esta carta. Es que encima tampoco hay. Hay 146. Que hay muy pocas del Magikarp. Me parece curioso. Es que de la Iono hay 326. Bueno. No. Está un pelín más cara todavía la Iono que el Magikarp. Pero vaya. Que los precios. Esta está en 60. Y esta está en 50 y algo. O sea. Que están muy 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 parejos. Me parece muy muy curioso. Y ya vemos. O sea. Lo que decía. Las. Estas son más difíciles que sacar que las alternativas texturizadas. Que me parece increíble. Ya veis. 326 a la venta. Y 146 a la venta. Magikarp. Lo tendría muy muy en cuenta para futuro. Por eso. Por lo que estoy comentando. Que sea difícil de sacar. Encima Pokémon de primera generación. Arte chulo. Que tiene un Yara 2 escondido por el fondo. Cuidadito. Cuidadito con el Magikarp. Telita. Telita con el Magikarp. Lo Iono también la tendría en cuenta. Porque. Esta sí que es más interesante que la Mimi. Es más querida. Yo no es más querida. La Full Art. Igual también la tendría un poco en cuenta. Que ahora mismo está en. En cuanto está en inglés. Pues bueno. Una 15. Pero bueno. Algo le pasará. Porque. Corners. Bueno. Igual no le pasa nada. O sea. Si la queréis. Ojo. Están 22. 25 euros. Más o menos. La Full Art. También me parece interesante a tener en cuenta. La Full Art. La primera Full Art que comento. Tener en cuenta. Y luego. Pues. El Tiranitar también. Se puede tener en cuenta. Porque es Tiranitar. Es querido. Es alternativa. Difícil de sacar. Estas cuantas hay a la venta. Pues mira. Más o menos como es Magikarp. 140 y pico. Está en 20 y algo. Puede que ya. A futuro llegue a 50 euros. Tranquilamente. Chenpao. Ahora mismo está algo más cara. Porque se juega. Pero. Yo creo que. Está en cuanto deje de jugarse. Posiblemente baje de precio. O se mantenga. O no suba. No la tendría muy en cuenta. Raichu. Pues también. Igual es interesante. Porque es Raichu. Y porque es alternativa. No texturizada. Y es difícil de sacar. Pues también la tendría en cuenta. Luego ya el resto. El resto ya pasaría de ellas. Llamas obsidianas. Charizard. Lógicamente. Charizard. Porque es que es Charizard. Al final ya sabemos que. Que todo sube. Esto no se me ha puesto en español. En inglés. Ni Armin. Vamos a filtrar. 60 y pico de euros. Ha bajado mucho. Mucho de precio. Porque hay. Es que hay 453. O sea. Es que hay. 300 más. Que el. Por ejemplo. El Magikar. De Paldea Evolve. Me parece increíble. Hay muchísimas. La verdad que. Que esta es una de las alternativas. Que es más fácil de sacar. Alternativas texturizadas. Porque en esta colección. Hay pocas. Seis. Eran seis. Me parece nada más. Y eso hace que Charizard. Sea más fácil de sacar. Hay a tantas. Y baja de precio. Pero al futuro. Lógicamente. Siendo Charizard. Pues subirá posiblemente de precio. No a. No a corto plazo. Pero a largo plazo. Pues posiblemente. Duplicar. Yo creo que llegará a duplicarse a 120. Yo creo que la llegaremos a ver en un futuro. A 120 o más. Claro. Lógicamente a 15 años. Posiblemente esté en 200. Puede ser. Ahora mismo. Si la queréis. Yo creo que es el mejor momento. Para comprarla. Yo creo que. Ya mucho más. No creo que baje. 60. 65. 70 euros. Está bien. Y. Yo creo que la gente que quiera comprarla. Posiblemente empiece a comprarla ya. Yo me falta. Y. Me pica. Me pica pagar 60 euros por una carta. 60. 70 euros por una carta. Pero yo creo que voy a tener que comprarla. Porque no me sale el. Condenado no me sale. Así que me tendré que tirar. A comprarla. Y luego. ¿Qué más? ¿Qué más de esta colección? Aquí vemos cartas más caras. Pero por ejemplo. Son promos que aquí no han llegado. Las ágitas estas del regional. Que se ha celebrado hace poco en Toronto. Si no me equivoco. Charizard dorado. Es que. No lo veo. No lo veo. Charizard fular. Tampoco lo puedo llegar a ver. El Charizard normal. El Tera. Ahora mismo se juega. Y posiblemente a futuro. En cuanto deje de jugarse. No subirá más. Incluso puede ser que se. Que baje de precio. Porque la gente que tenga. Varias copias para jugar. Pues empieza a venderlas. Cuando ya deje de jugarse. Luego el Ninetales. Es una carta que yo tendría en cuenta. Que está muy muy baja de precio. Ahora mismo. 8 euros. Llego hasta nada. 10. 12. Y a futuro. Me parece interesante. Es un arte muy muy bonito. A mí este me encanta. Es Pokémon de primera generación. Lo mismo que he comentado ya. Previamente. Los Pokémon de primera generación. Acaban subiendo de precio. Si son cartas interesantes. Así que yo la tendría en cuenta. Como posible carta. Que vaya a subir de precio. No va a subir mucho. Llegará a los 30. Pero bueno. Comprar una carta a 8. Y venderla a 30. Pues la verdad que es un. Es una buena ganancia. No creo que sea. A corto. Porque también hay un montón. Pero posiblemente. A 3-4 años. Llegué a 30 euros. Nada más de esta colección. Y luego tenemos 151. Que con esta. Me voy a tener que parar un poco. Porque 151. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado con 151. Ni yo. Ni nadie. Sabemos que está pasando con 151. Y es que las cartas. Están subiendo un montón de precio. Están subiendo ahora mismo. Que la colección. Acaba de salir. Recientemente. Que ya sabemos que las colecciones. En cuanto salen. Suben. O sea. Suben los precios. No. Claro. Las primeras que se ponen a la venta. Están altas. Y en cuanto empieza a abrirse. Empieza a abrirse. Empieza a bajar. Empieza a bajar. Empieza a bajar. Pero esta lo que hizo es. Bajó. Pero es que según bajó. Bum. Para arriba. Total. O sea. Ha subido un montón de precio. El Charizard. Ahora mismo. Ya vemos que la gráfica. Pues empezó a bajar. Empezó a bajar. Y empezó a subir. Empezó a subir. Empezó a subir. Empezó a subir. Que la tenemos. Ahora mismo. En inglés. Near Mint. ¿A cuánto está ahora mismo? Pues a 100 euros. O sea. Esta carta. Yo la he llegado a ver. A 70. Creo. 100 euros. 100 euros. 105. Charizard. No va a parar de subir. Hay unas cuantas. Hay 200. Pero no son tantas. Como hemos visto en otras. En otras previas. El Charizard de Ossidian. Eran 450. O sea. Aquí está. Son la mitad. Yo creo que la gente. Y yo. Me incluyo. Nos pensábamos que esta. Los ratios. Iban a ser como. Como cualquier colección. De escarlata y púrpura. Y la gente. Empezaba a poner. Las cartas a la venta. Baratas. 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 Hasta que nos dimos cuenta. De que no salían tan fácil. Como salían. En otras colecciones. Y la gente. Que quería las cartas. No le salía. No le salía. Empezó a comprar. Empezó a comprar. Empezó a comprar. Y se ha empezado a poner más caras. Pero es que están subiendo. Tanto las alternativas. El Zapdos. También está. A un precio. Pues bastante. 45. En inglés. 45. 50. 50 euros. En inglés. Está bastante bien. Para ser una alternativa. Texturizada. El Charizard. Full Art. También está caro. El Venusur. También está caro. El Blastoise. Está caro. Pero es que lo que me parece flipante. Es esto. Este no. Este. Este. El Charmander. Yo no sé por qué se me ha cambiado esto. Vale. Charmander. En inglés. Ni Armin. Nos vamos a 26. 27 euros. 28. Lógicamente. No es el Magikar. Pero. Es que en esta colección. O sea. También hay muchas. Y están. Muchas. Muy caras. En esa colección. Teníamos el Magikar. El Tiranitar. Y el Raichu. Que están caras. Pero es que en esta tenemos. El Charmander. Tenemos. El Squirtel. Que también. Está. Pues a 22. 23. 24 euros. 25. Tenemos. El Bulbasaur. También. También lo mismo. 20. 20 y pico euros. Tenemos el Ibisur. Que también está a 20 y pico euros. Tenemos el Warthortel. Que está a 20 y pico euros. Tenemos el Pikachu. Que está a 20 y pico euros. Tenemos el Dragonair. El Charminio. Es que hay un montón de alternativas. Sin texturizar. Que están. Muy. Muy caras. La verdad. Que están subiendo mucho. Mucho de precio. Tened en cuenta. Si queréis comprar cartas de esta colección. No esperéis. O sea. No esperéis. Compradlas ya. Porque. No van a parar. Yo creo que no van a parar de subir. No van a parar de subir. Llegará un momento. En el que más o menos. Se estabilice la subida. Que ya no sea tan. Tan empinada. Pero. Pero cuidado con esta colección. Yo creo que esta colección 151 de las nuevas va a ser la más más interesante a tener en cuenta a futuro como inmersión. Sin lugar a dudas. Es que Pokémon de primera generación. Todo Pokémon de primera generación. La mejor. Sinceramente. Después de Cielos Evolutivos. Yo diría que va a ser la mejor colección para tema de inmersión de los tres últimos años. Yo creo que sin lugar a dudas. Y luego tendría esta carta. Que no he comentado ninguna promo. De ninguna colección. Pero esta promo. Yo la tendría en cuenta. Hay muchos artículos. Hay muchas disponibles. Porque se han hecho muchas. Ultra Premium. Pero a mí me parece un arte chulísimo. Es un Pokémon querido. Ahora mismo está la promo a 11-12 euros. Más o menos. Ojo. Que tampoco es mala idea tener varias copias de esta carta a futuro. En inglés. Siempre en inglés. Ya sabemos que luego en italiano. En español. En alemán. Varían los precios. Pero yo la tendría en cuenta en inglés. A futuro. No es una carta que vaya a llegar a 100. Ni de coña. No va a llegar posiblemente nunca a 100. Pero. Pero. Ojo. Ojo. Con los 30-40 euros. No sé. Y luego por último teníamos. Paradox Rift. La última colección que ha salido ahora mismo. Brecha paradójica. De esta no. No puedo comentar ahora mismo nada. Porque. Las cartas que están ahora mismo caras. El Bramaluna. El Cerro Paladín. El. Luego el Iron Hands. Que es el Cerro Palmas. Son cartas que ahora se están jugando. Están caras por eso mismo. Y. Y no sé qué va a pasar a futuro. Es duro. Posiblemente. Acabe bajando. Y no me parece. Tiene muchas cartas interesantes. Esta colección. No me parece que tenga. Igual. Posiblemente. La única de comentarios es esta. El Groudon. El Groudon alternativo. Por ser legendario. Por ser Pokémon. De las primeras generaciones. Tercera generación. Si no me equivoco. Posiblemente sea una carta a tener en cuenta. Pero el resto. No. Yo el resto no me. No me la jugaría con el resto. Quizá. La Dama Parasol. Por ser Waifu. Que ya sabemos. Que las Waifus. Pues eso. De repente empiezan a bajar. Empiezan a bajar. Y de repente hacen un zoom. Para arriba. No me lo explico. Pero bueno. Posiblemente sea una a tener en cuenta. La Parasol Lady también. Y bueno. Al final. Lo que quería comentar. Me ha alargado. No sé ni cuánto rato llevo hablando. Lo que vine a comentar. Que básicamente. El Pikachu. El gorrito de Felpa. Es la carta más interesante. En tema de inversión rápida. Ahora mismo. En Pokémon TCG. Si la queréis comprar. Como he comentado al principio. No esperéis. Porque yo dudo que vaya. Que vaya a salir a. A un precio más barato. Que estos 140 euros. Igual. Vamos a actualizar. Igual lo que se ha salido ahora. Mira. Por hablar. Ahí han salido dos. A 137. Pues bueno. Pues dos no. Cinco. Cuatro y una cinco. Cinco. No creo que tarde mucho. En venderse. Así que. Yo no esperaría. No esperaría. Menos de 130 euros. Lo dudo que se vea. Así rápido. Igual. Pillas de suerte. Uno que la ha puesto a la venta. Pero. Si la queréis. No dudéis. En comprarla. Y bueno. Esto ha sido un repaso. Al último. Los últimos años. De las cartas. Y lo que a mí me parece. Más interesante. Como tema de inversión. No soy un experto. Repito como al principio. Yo es lo que. Lo que he visto. Lo que he ido viendo. Con el. Con estos años. De las cartas. De ir subiendo y bajando. Posiblemente. Amosok. Que hace este tipo de vídeos. Con mucha más investigación. Tenga mucha más idea. Pero más o menos. Yo creo que os he dejado ahí. Un poquito. Un poquito claro. Lo que es el tema de inversión. De cartas. De los últimos años. Sin lugar a duda. Iros a por el Pikachu. Si lo que queréis. Es invertir. En cartas de Pokémon. Porque decís. No es porque quiera tenerla. Y me guste. Y posiblemente. En unos años. Lo que va a vender. Sino que. O sea. Me dan igual las cartas. Quiero meter dinero. Y recuperarlo. A un precio alto. Prácticamente rápido. Iros al Pikachu. No me suele gustar. Decir estas cosas. Pero bueno. Iros al Pikachu. Que posiblemente sea. La mejor opción. Y nada. Con esto. Yo me despido. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.